Gloria al Señor Todos cantemos a Jesucristo Pues nos ha dado un gran apóstol Por eso siempre a Cristo dad A Dios cantemos, aleluya A Dios cantemos, aleluya Aleluya, Susana, adiós Gloria al Señor Por conocernos al Señor Aleluya, ven, gloria al Señor Aleluya, por conocernos a Jesucristo Aleluya, gloria al Señor Por conocernos a Cristo Jesús Aleluya, ven, gloria al Señor Por conocer un apóstol de Dios Aleluya, ven, gloria al Señor Porque nos trajo la vida, la paz, la felicidad Gloria al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Por conocer un apóstol de Dios Aleluya, ven, gloria al Señor Porque nos trajo la vida, la paz, la felicidad Él es mi protector, mi consolador Él es ese calor que me da el Señor Amigo de mi ser, de mi corazón Mi única razón, mi única razón, para ser feliz Él es mi protector, mi consolador Él es ese calor que me da el Señor Amigo de mi ser, de mi corazón Mi única razón, mi corazón, para ser feliz Por eso gritaré, aleluya, ven, amén Amén Gloria al Señor, ven, gloria al Señor Aleluya, porque nos trajo la vida, la paz, la felicidad Aleluya, gloria al Señor Todos cantemos a Cristo Jesús Aleluya, canten a Cristo el Rey Por conocer un apóstol de Dios Aleluya, porque nos trajo la vida, la paz, la felicidad Gloria al Señor, gloria a Dios Por conocer un apóstol de Dios Aleluya, gloria al Señor Porque nos trajo la vida, la paz, la felicidad Su sombra para mí, la seguridad Su vida para mí, la felicidad Su voz es la verdad Sus ojos la luz Su corazón amor Su aliento vivir Su sombra para mí, la seguridad Su vida para mí, la felicidad Su voz es la verdad Su voz es la verdad Sus ojos la luz Su corazón amor Su aliento vivir Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Aleluya, ven, amén Amén, amén Amén, 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 amén Amén